¿Qué medidas se toman para prevenir y evaluar situaciones de corrupción en el sector público? Me gustaría decir lo siguiente. Primero, la Unidad Intergencia Financiera ha generado un documento de la Evaluación Nacional de Riesgo que permite advertir como una amenaza para el sistema financiero y la economía nacional precisamente los temas de corrupción. Es una medida de carácter preventivo que nos permite posteriormente generar una tipología en casos relacionados con corrupción en el sector público e inclusive en sindicatos relacionados con el sector público. Gracias por participar en esta conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción. Recuerden, en México estamos unidas y unidos contra la corrupción. Gracias por ver el video.